Mi nombre es Amaya Eva Copen Zamora, tengo 25 años y estuve teniendo dos ocasiones, la primera vez nueve meses y la segunda vez 46 días. Durante el tiempo que estuve detenida, tanto la primera como la segunda vez algo que coincidía era este intento de humillarnos, de hacernos sentir como menos a través de muchas cosas principalmente. Una de las primeras cosas al llegar al chipote es desnudarte, obligarte a hacer sentadillas y obviamente las amenazas que siempre han estado, incluso antes de estar encarcelada como mujer. Esa amenaza de violaciones siempre fue algo que estuvo muy presente. Había torres de vigilancia que en un punto comenzaron a llenarse de hombra. Era frecuente ver de repente como hombre estaban viendo dentro de nuestra celda, donde no teníamos pues ninguna privacidad, ningún espacio. Incluso una vez vi a uno de estos guardias masturbarse mientras miraba hacia la celda. Particularmente las mujeres presas políticas sufren mayores riesgos en relación a la violencia sexual en comparación con hombres. Además de ello sufren el hecho de que se tienen que separar muchas veces de sus hijos, las que tienen hijos o de sus madres y otros familiares y esto todavía agrava más emocionalmente su situación como mujeres presas políticas. Las condiciones de las mujeres muchas veces requieren de otros tipos de cuidados durante la prisión que el gobierno y los centros penitenciarios, particularmente el de mujeres, realmente actuó deliberadamente en contra de ellas para violentarlas, como es el hecho de el uso de los sanitarios, los baños, las condiciones de higiene y muchas de ellas tuvieron incluso infecciones vaginales durante la detención precisamente por estas faltas de cuido, medidas de protección a lo interno del penal. Entonces sí hay situaciones específicas que sufren las mujeres por su condición de género que agrava o perjudicaron aún más la detención. La tortura es un acto imperdonable que no debería darse pero que desgraciadamente todavía se vive en muchísimos contextos y pues creo que es importante este día para frenar de alguna manera este acto. Por supuesto, es un acto que lleva en sí muchísima violencia, ¿verdad? ¿Están violentando nuestros derechos? ¿Están violentando toda la integridad de esta mujer? Tenemos derecho de decir no, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer de lo que no queremos hacer? Y el hecho de que nos expongan a algo, a lo que no estamos pidiendo, es violencia, ¿verdad? Y puede por ende ser un hecho muy traumático y más dependiendo de los recursos de cada persona. Cada persona lo podría afrontar de una manera diferente, pero depende también de mi historia de vida, de mis recursos interiores, cómo yo voy a tomar esto. Puede ser un acto extremadamente violento para mí y que me va a causar consecuencias graves para mi persona. Mi nombre es Victoria Obando, soy una mujer transgénero, tengo 28 años de edad y en el año 2018 el régimen de Daniel Ortega me mandó a secuestrar siendo yo una estudiante de la carrera Gestión de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. La discriminación se vio agravada a altos niveles en que ya estando dentro de la modelo, personalmente a mí no me dejaban pasar mis afeitadoras. Me tocaba negociar con otros reos para poder tener una afeitadora y sentirme que estaba limpia. Esa práctica no solo fue conmigo como mujer transgénero, sino con otros. Si ellos se daban cuenta que alguien padecía de migraña, no le dejaban pasar sus medicamentos. Si se daban cuenta que alguien era diabético, no le dejaban pasar la insulina y así sucesivamente. Siempre me llamaron con el nombre de registro civil, nunca respetaron mi identidad y también me llamaban huevón, me llamaban maricón. Me repetían constantemente que yo soy un hombre cuando no es así, entre muchas otras cosas más. No hubo golpes directos, pero sí discriminación al hecho de solamente a mí pedirme que haga 10 sentadillas de espalda. Por el hecho de desnudarme en público frente a mis compañeros, creando esto burla, creando esto mofa, haciéndome sentir mal, haciéndome sentir culpable. Y muchas otras cosas que cometieron dentro de las celdas. Sin lugar a dudas, todas las personas presas políticas en Nicaragua fueron detenidas arbitrariamente. Fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura y han sobrevivido a esto. Sin embargo, hay una hazaña mayor cuando pertenecen a la población LGBTI, es decir, ser lesbiana, gays, transexual, transgénero, intersexual o una persona queer o no binaria. Esta situación empeora y hay hazaña contra las personas de la diversidad sexual. Primero porque representan a una disidencia política, pero también a una disidencia sexual y afectiva. Lo cual, evidentemente, tiene mayor vulnerabilidades. El hecho de ser una persona trans, como en el caso de Victoria Obando, estar detenida en una cárcel para hombres, ella siendo una mujer transgénero, pudo ser víctima de diferentes tipos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de violencia sexual y de negación a su identidad como una mujer transgénero. De acuerdo con el derecho internacional, toda discriminación está prohibida. Así lo señala, por ejemplo, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que expresamente señala que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Es decir, no hay ninguna justificación en el derecho internacional. Es más, expresamente está prohibido que se discrimine, en este caso, a una persona por ser transgénero. No lo puede discriminar el Estado, no lo puede discriminar el sistema penitenciario, no se les puede discriminar en las cárceles. Mi nombre es Bayron José Correa Estrada, soy el carcelado político de la ciudad de León y estuve nueve meses detenido. Desde el 25 de agosto del año 2018 a eso de las cinco de la tarde fuimos llevados a la policía de León, en donde nos recibió el comisionado Fidel Domínguez en ese momento. Y nos hicieron hacer una fila comúnmente que le dicen india, una fila india, en donde no podíamos levantar el rostro. En el momento de hacernos la revisión del cuerpo, a mí me llevaron a una oficina aparte, en donde me hicieron desnudarme y luego empezar a decirme que era terrorista, que era golpista, que había intentado hacer un golpe de Estado. Cuando estuvimos en el Chipote ya empezó una serie de tortura psicológica y física. Recuerdo que el comisionado que me entrevistó la primera vez a eso de las 11 de la noche del 25 de agosto dijo que la juventud era una mala paga para Ortega. Solo porque se creen que son jóvenes, creen ustedes que van a cambiar este país, este país va a tener Ortega hasta que se muera. Y realmente empezó los actos de tortura, empezaron a abrirme las piernas, empezaron a quitarme la camisa, empezaron a socarme mal las chachas y otras acciones que sí por ser joven, y sí lo mencionaba a cada momento, que por ser joven, por habernos levantado y por estar en las calles, nos hacían esto. Este acto de interrogatorio, yo diría más que de tortura, ¿verdad?, porque no es un simple interrogatorio. Hemos conversado antes sobre cómo se dan estos interrogatorios en el contexto en el que se dan, ¿verdad?, cómo las personas son sacadas a cualquier momento del día para llevarlos a espacios donde están inseguros, no saben qué les va a suceder. Es esta angustia de saber qué me van a hacer, a dónde me llevan, a qué hora, a qué me van a exponer también, porque no es simplemente que me están reiterando las preguntas una y otra vez y otra vez sobre algo de lo que yo no soy culpable, no sé nada, sino que también esta angustia, ¿verdad?, de saber qué me van a hacer esta vez, porque conocemos casos terribles donde no sólo viene la afectación psicológica, sino también lo que trae a nivel físico estos interrogatorios, ¿verdad?, las crueldades de las que han sido víctimas las personas durante estos interrogatorios. Entonces, por supuesto que esto va a dejar secuelas a nivel físico y mental en cada persona que ha formado parte de esta historia. La tortura es un crimen de lesa humanidad y nuestra responsabilidad como defensoras y defensores de derechos humanos es insistir ante la comunidad internacional que en Nicaragua se cometió actos de tortura por el simple hecho de pensar distinto. Los presos y presas políticas de nuestro país fueron torturados y tienen derecho a tener justicia, tienen derecho a que los perpetradores sean encarcelados, sean enjuiciados, sean condenados para que se envíe un mensaje a los funcionarios que están encargados de los centros penitenciarios o de celdas de detención de que tienen que respetar y la obligación es respetar la vida y la integridad personal. Y esto pasa por el hecho de que los privados y las privadas tengan condiciones dignas y se les respete su integridad física. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.